Estamos acostumbrados a escuchar últimamente que la atención dura poco entonces el público masivo necesita información rápida, titulares, cosas concisas y por lo tanto obras que en otro momento duraban un montón, como en una que voy a nombrar enseguida ya son imposibles, dame las cosas ya digeridas, ya hechas no quiero grandes introducciones, no quiero codas al final, quiero estribillos y voy a contar un par de cositas a ver si podemos relacionar y podemos linkearlas por un lado tenemos el tema atencional, psicológico, yo en ese tema más que leer y tener algún tipo de información que la podemos tener todos y no voy a aportar nada por ese lado lo que quiero sí, desde el punto de vista histórico, saber que en el siglo XX con los primeros elementos fonográficos y las formas de compartir y editar música las canciones también eran cortitas, porque los medios que había, los primeros discos no soportaban por su forma mecánica, no soportaban composiciones grandes esto empieza a llegar en un momento que la tecnología en los 60 y los 70 permite que los discos puedan tener canciones como la que voy a nombrar que es las puertas del delirio de Yes, que me acuerdo de escuchar ese lado B la canción dura 21 minutos 51 segundos lo digo de memoria es un temazo que invitaba a que vos pongas el bracito con la púa que pongas el disco y te pegues un viaje con las luces tenues escuchando solamente música, sintiendo todo lo que sucede ahí que realmente es un viaje, hoy una obra así es prácticamente impensable necesitamos, como les decía, titulares, necesitamos estribillos estamos llegando a un punto también en que lo económico marca la diferencia por ejemplo, para Spotify 30 segundos, solamente 30 segundos ya se puede considerar una canción, ¿cuál es el mínimo de tiempo? 30 segundos entonces saquemos una conclusión, la cantidad de dinero por reproducción que puede obtener de ese tema de Yes, de las puertas del delirio es la misma que si yo tuviese un tema de 30 segundos la diferencia está en cuántas veces puedo escuchar esa canción digamos, en una hora yo en una hora la canción de Yes no llego a escucharla tres veces o sea, tres reproducciones y en una hora una canción de 30 segundos la puede escuchar 120 veces o sea, 120 reproducciones por lo tanto, hay un fenómeno no solamente cualitativo sino cuantitativo, numérico son números y acá viene otro tema por lo tanto, la selección digamos, la elección a la hora de producir de canciones más cortas es un tema económico se empiezan a dejar un montón de elementos afuera y se empieza a ir directamente a lo central a ese cuerpo, a ese estribillo a la parte, digamos, a la presta es como que vos me digas comparemos personas que subieron el Everest con personas que van en helicóptero y los dejan allá arriba capaz, digamos, que ese estribillo sin duda puede estar buenísimo capaz que estás ahí arriba en la cima pero no construiste el camino que era lo que se hacía antes antes las composiciones tenían claramente un camino iban de un punto A a un punto B y después a un punto C y después a un punto D o sea, había un montón de cosas ahora, como quien dice, es A la idea es mira, acá está todo es el titular de Twitter es el titular del diario del portal es eso dame las cosas ya digeridas absolutamente no quiero saber nada de ese proceso no quiero saber cómo se hacen a ver, las cosas sencillamente dame las hechas es como que vas a ver una película vas a ver Rambo y solamente ves explosiones es como que vas a agarrar una película una comedia de amor y solamente ves besos es como que vas a ver este no sé cualquier película de acción y solamente ves el final después de una explosión eso es curioso y quiero que tengas en cuenta otro tema el otro día me fijaba cuánto paga Spotify en este caso por reproducción 0,003 milésimas digamos de dólar sería lo que está pagando por cada reproducción porque recordemos que son reproducciones en streaming no es que vos compres la canción sino sencillamente se comparte contigo una vez entonces fíjense los precios cómo han cambiado y fíjense qué tan importante no es la experiencia de que vos vayas a tu casa y escuches un tema o un disco sino que escuches un playlist va cambiando yo digo la verdad es mejor es peor no tengo ni idea solamente sé que ya me pasé bastante los 30 segundos y a este momento a esta altura nadie está poniendo atención así que nos vemos la próxima